Algo de Vanessa Martín que a ti te gusta mucho. Sí. Vale, me lo voy a apuntar también. Vanessa Martín con mi boli mágico otra vez. Voy a juego del boli. Aquí no hay nada al azar, aquí chico y chica. Ixili xilic dago, callaba reenean. Un tzixurik horitbat, uraren ga annyan. Chaca, chaca, chaca. Te hacen ver las estrellas, anan a tus caderas. Oye, deciros que estamos felices de hacer este live en mi estreno para acompañar a Ileña. Estamos muy contentos. Cantaos algo de La Gaviota. La Gaviota no cantábamos nada. Bueno, cantábamos el Believe Me de Elvis. Believe me, oh, believe me, oh. Pero solo eso, porque no me sé el resto de la letra. Concierto, pone Nietzsche. Concierto con... Qué hermoso te quedas, pero así, Ileña. Así, como me he puesto... Así, de cualquier manera. Banta. Oh, Caixo Ileña en Euskera, qué bien. Uy, Megara fans, Caixo. Muy bien, Caixo Ileña en Euskera, muy bien. Cienito lindo, gran tema. Sí, sí. Uy, felicidades a Maitino Spain, que el martes cumpleaños. Te preguntan cómo empezaste en el mundo de la actuación, te preguntan a ti. ¿Cómo empecé? Ah, pues nada, pues lo que cuento siempre, que yo era gimnasta, rítmica, y entonces me... Oye, cuando lo dejé, pensé, dije, yo quiero seguir recibiendo el aplauso del público. Mi ego, que hablaba por sí mismo. Pero tenemos mucho ego los dos. Sí, y entonces, nada, me enganché a la serie Un Paso Adelante, y entonces descubrí que había escuelas de interpretación en las que se cantaba, se bailaba y se interpretaba. Y entonces dije, ¿cómo? ¡Obrigado, por fin, sí! ¡Obrigado! ¡Obrigado! Y nada, y entonces les dije a mis padres, quiero ser actriz, quiero ir a una escuela de acta dramática. ¿Podéis echar a Micho Santa Marina, que está poniendo gracias en diferentes idiomas? En diferentes idiomas, eso es. ¿Lo podéis echar? ¡Qué bien os sienta el coronavirus! Sí, a que sí, el coronavirus está sentando genial, a ver mejor. Yo lo tengo aquí. ¿Me necesitas? Espérame, lo quito. Ya está, bueno, ya lo tengo ahí. Bueno, vamos a seguir con las canciones, ¿vale? ¡Viva el ego, pone Micho! Oye, un son, versión de Mulan Wux. ¿Cómo sabe Iker lo que me gusta? ¿Cómo sabe Iker Mate Sanz? Grandísimo preparador físico. Mate es el primero que está esperando este live. Iker Mate Sanz. Por favor. ¿Cómo sabe lo que nos gusta? Sí, sí. Bueno, venga, vamos a seguir con las canciones. ¿Qué, nosotros? ¿Qué? Pues nos conocimos en la escuela de teatro. Ella estaba en tercero, porque Elena me saca a mí dos años. ¡Ah, qué fuerte! Es una pervertida. O sea, yo era mucho más pequeña. Y yo estaba primero en el arte dramático, y nos tocó el amigo invisible, a mí me tocó ella. Era el amigo invisible. Y, pues ahí, a tocarnos, empezamos a hablar y tal y cual. O sea, no que le toque yo. No, no. Eso luego. Que a él le toque yo. Correcto. O sea, que él me regalaba a mí. Yo le regalaba a ella. Y así fue, y ya han pasado 12 años, eso. Así es. El 20 de abril. 20 de abril del 90. Pues podríamos cantar ese apago en homenaje. Sí. Mira, chata. Hola, chata. ¿Cómo estás? Me despisto, me despisto. Joder. Y 12 años, eso. Eso, 12 añitos. Decid la verdad, sois hermanos. Sí. ¡Ay, es verdad! Joder. Gemelos. Hace dos años, hace tres ya, nos casamos en Las Vegas, y cuando salimos había una china que nos dijo, oh, you're a brother and sister. Y nosotros como, no, no, si nosotros nos acabamos de casar. Igual porque somos vascos. Bueno, bueno, le pareció eso, que éramos hermanos. Ahora hay más que ir por aquí. Bueno, venga, seguimos con las canciones que hay más que ir por aquí. Bueno, venga, seguimos con las canciones que hay más que ir por aquí. Vamos a la vez. Bat virulau, bat virulau. Vos seis aspi. Vos seis aspi. Vos seis aspi. Eus cal dunac. Irabasí. 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 Aurrera. Qué bonito. Yo voy a intentar hacer siempre las segundas voces. A veces me saldrá y otras voces no. Desde Santurce a Bilbao. Desde Santurce a Bilbao. Vengo por toda la orilla. Y un inglés y una Bilbao también está. Ah, personaje... ¿Cómo fue el primer besito? Bonilla, ¿cómo fue el primer besito? Pues cómonle ahora. Igual de bonito. Todos los ojos somos iguales como los chinos. Michel está a tope, eh. Michel está a tope. Cuidado con Michel. Como se nota que estamos todos en casa, eh. Como se nota que estamos todos aburridos. Bueno, casi 800 ya, eh. Casi 800 que hizo esto. Muy bien. Muy bien, muy bien. A tope. ¿Le mandáis un saludo? Un saludo. Un saludo también. Sara Ripley. Un saludo a Canarias. 79. Un peso a Canarias. Pone hijos y sacara hijos. De momento no. Alguna de Ízaro. Oh, nos encanta Ízaro también. Conoces, eh. Yeah. Mecano. Oh, Mecano. Qué guay. Hijo de la luna. No vuelvas a Cacias, por dios. El escudo de Brasil. Me aburro con el Michel. Pues vete a otro live, que hay mogollón ahora. Venga, a ver. Adelina. Tenemos que cantar algunas, Lander. Venga, para que decidas. Esa de... Ahora que vamos despacio. Ahora que vamos despacio. Vamos a contar mentiras, tralará. Vamos a contar mentiras, tralará. Vamos a contar mentiras, tralará. Vamos a contar mentiras. Oh, cuéntame. Era de... Cuéntame cómo te ha ido. Si has conocido la felicidad. Oh. No te vayas de Navarra. Una jota. Cuando cantar. No te vayas de Navarra. Oh, oh. Esto es como que hacen así. Tiri, 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 tiri. Oh, era de... Volver, volver. Ya. Alla en el rancho grande. Alla donde vivía. Dice Michel. No, joder. Aquí no me aburro. Claro. Es que como va de esto con retardo. Saludos desde Venezuela. Un beso a Venezuela. Os he puesto eso. Maire de Acacias te espera. Ay, gracias. Jo, a ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Eso es. ¡Hombre, Nacho! Nacho, Lander español, ponen. Una de Eminen. Nos encanta Eminen también. Sí, a Lander sobre todo. Gracias, Michel. De vosotros nunca aburréis, ponen. Euphoria. Euphoria es muy difícil, ¿eh? Euphoria. I never let me miss. Oh, oh, oh. La bamba. I've been in love within my heart. We're going ah, 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 ah. Haced algo, actores, dice Maruri. Haced algo, actores. Actuarme. Estamos actuando. ¿Qué es? ¿Qué es Youbox? Ilenia Yoar a Youbox. Whobox. ¿Qué es? Igual es que eres de Vox. Pero con B, ¿eh? Del partido Vox. Madre mía. Bueno, es tan enamorada de nuestro amor. Ansiedad. Qué bonito. Qué bonito. Salchen, salchen. Chacuchiqui baten caramelua. Na, 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 na. Hay muchos bonitos, ¿eh? Está muy bien. Está en la de... Toda una vida estaría contigo. Algo de Merce. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo. Pero junto a ti. Oh, reina también. Oh, reina, el mítico reina. Oh, reina, el mítico reina. On do pasiu. On do pasiu. On do pasiu. ¿De dónde sacas todo el talento? ¿Qué te han dado de comer? Uy. ¿Cuál es tu comida favorita? Al público le va a gustar saber... Mi comida favorita es el foie. Me encanta el foie. Hombre, ya ese y al otro. Así, vuelta y vuelta. Me encanta, me encanta, me encanta. Qué cosas más me gustan. No, gustos sencillos. Las ostras me encantan. Veis, gustos sencillos, baratos. Todo lo caro. Gustos baratos. Sí, sí. No, pero bueno, yo qué sé. Antes comía para alimentarme, pero desde que estoy con Lander... ¿Cómo otras cosas? Pues como de todo un poco. Caixo, caixo. Bueno, ¿qué? Cancionero... Esto es una barbaridad. Sí, es que hay demasiado. Esto es una barbaridad. Pero bueno. Estando contigo, contigo, contigo... A mí esta me chifla. Contigo me siento feliz. Y cuando te miro... Fue a vegano, dice Maru. Fue a vegano. Ya, ya, ya. Es que da una... Es verdad. Me gusta, ¿qué voy a hacer? Sí, sí. ¡Ay, a Molategui! ¡Hombre! Gran cantante María Molategui. Sí, Matilda. Somos fans de Matilda. Su grupo Matilda es maravilloso. Que se ha tenido que anular el concierto también por el coronavirus. Ya lo he visto. Se ha anulado todo. Ya lo he visto. Qué putada. Se han anulado rodajes, funciones, estrenos... Sí. Grabaciones... Tutu. Todo, todo, todo. Un drama. Sí. La verdad. Para los actores, un drama. Un TOC que tengas, Ylenia. Mauna. ¡Uno solo! ¡Mauna! ¡Uno solo! Sí, sí, sí. Un beso, Mauna. Madre mía, uno solo. Es que tengo muchos TOCs. Pero muchos, muchos. Es un culo de TOCs. Por ejemplo, tocarme el pelo. Estoy tocando así. Me lo acabo de lavar y lo tengo todavía como medio mojado. Madre mía, pero... Es una barbaridad. O sea, Lander esta va como desacumulando todo. Pero esto no para. Hay que seleccionar unas. Estas hemos seleccionado aquí. Vale, sí. Tenemos varias ya. Estando contigo... Noche de paz. La mala reputación. Noche de amor. Eh, 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 eh. El camino que lleva Belén. El libro de alegría que me encanta. Alfonsina y el mar. Que os gustan mucho los actores. De la cha... Me cago en la leche puta, pone alguien. Uy. Me cago en la... Me cago en la leche puta. Pero, ¿por qué? Alguien pone eso. No, fue indice. No sé. Tienes tus puñales. ¿Cuándo estrenáis obra de teatro en mi lado? Con la espalda. Pues si todo va bien, estrenamos el 14 de mayo. Estrenamos la voz de los pequeños burgueses. Esa es. En el Teatro Arriaga del Ibao. En el Teatro Arriaga. Pero depende del coronavirus un poquito todo. Eso es. Está todo en el aire. Pero en principio el 14 de mayo estrenamos... Ahora mismo la Arriaga ha cancelado todos los estrenos. Algo de Vicibera. Fran Perea. O Fran Perea. Y la Vicibera también. Sí. Dile que la quiero. Que siempre fui sincero. Dile que me está matando esta melancolía. Dile. 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 El pecador. Me encanta que están saliendo un montón de canciones súper guay. Sí, sí. Canción argentina. Tu hintas una seuchi. Por favor, basta, basta. Viene cantando Flaca de Calamaro. Flaca. No. Esa. Vamos a empezar con un montón. Yo no. Es que está la Flaca de Jala de Palo y Flaca de Calamaro. Porque a ver, Lander tiene un tono y yo tengo otro. Siempre nos peleamos mucho. Flaca, no me claves tus puñales. Es muy alto. Por la espalda. Fue como lírico. Tan profundos, no me duelen, no me hacen mal. Aquellos ojos verdes. Oh, qué bonita esta. Oh, qué bonita. A ver. No es la que yo pensaba. Aria, ponen Aria. Aria. Sonia o Selena, ¿a quién preferimos? Yo siempre he sido más de Sonia. ¿Tú? Hombre, pues yo de Selenia. De Selenia. Alguna de Rozalén. A ti te encanta Rozalén. Sí, me gusta mucho, mucho. De hecho, no nos podemos alargar porque a las 8 hay un concierto de Rozalén. Correcto. Sí. No sé qué edad es. Ah, son de 25. Vale, pues eso. Aguantamos un poquito más. Sí, aguantamos un poco y luego a las 8 todos a ver a Rozalén. Eso es. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. El día que me quieras. Madre mía, es que aquí hay. No hay más carpetas. A mi manera. Ah, qué bueno. A mi manera. Aria. Está Aria. Sí. Luego a las 9. Todos a ver a Kenzie y a Aria. A I am Kenzie Aria. Tienen también un direct. Claro. 800. Bajaritos por aquí. Tenemos 800 ya. Bajaritos por aquí. Un taxi parreca de Ander, por Inigo Breyer. Mucha gente malvada, eh. Sí, sí, por favor. 8 y 20 Soraya. Ostia, estamos. Ostras. Es que hay... Karina Overbook. Allí va a ver. A ver, hoy hay un tema. Mucha competencia. Hoy es un domingo complicado. Sí, sí, sí. Esta semana haremos otro directo. Sí. ¿A qué hora preferís? ¿Qué día os gustaría llamar? Eso. ¿Cuándo os viene bien? ¿A qué hora? ¿A qué día? Todo eso. Id contándonos. Id contándonos. Que tengo mi boli mágico y lo apunto. ¿De qué manera Antonio José? Hombre, Leire Brey también. Pone riéndose. Oh, qué guay. Aria, que me lees, te amo. Aria, te aman.